fundada en 2009 por el guitarrista y vocalista mao canto y el guitarrista guillermo garcía la banda mexicana de heavy metal 7 inició su tour sin barreras en el reclusorio varonil preventivo oriente la iniciativa la idea de pues de poder compartir nuestra música con la banda que está en estos centros es o sea todo surgió porque un amigo muy cercano a nosotros nuestro primer baterista tuvo un accidente y por cuestiones terminó en un en uno de estos centros y nosotros tuvimos la oportunidad de llevar la batería él empezó a dar clases allá y hizo una banda y yo tuve la oportunidad de ver como lo que hizo la música por él o sea la música siempre es un punto de encuentro entonces digamos que lo alejó como de otras cosas por dicha causa el tour sin barreras se presentará en el centro varonil de reinserción social en santa marta catitla así como el reclusorio sur y norte vamos a estar ahí echando el rock también con ellos y es y esa es la intención de hacerlo en todos los lugares en donde vamos a ir eso es que la gente se la pase o sea se la pase chido a nosotros no nos corresponde ni enterarnos ni saber absolutamente nada nosotros venimos así ya venimos totalmente sin barreras como se llama el tour para que la para que la para que la pandilla y nosotros estemos una experiencia chida fatal innocent last dance bomb e insane fueron las canciones que se sucedieron una tras otra mientras cerca de 150 reclusos disfrutaban del heavy metal de 7 con información de juan carlos castellanos e imágenes de josé luis leone notimex el ¡Gracias por ver el video!